Hola que tal chicos, bienvenido a mi canal, LA FIERA El día de hoy estaremos, el día de hoy, otra vez que tu Hello bebés, bienvenido a mi canal de LA FIERA El día de hoy estaremos pasando un día con LA FIERA Bueno, nada más son como dos horas, pero se va a perder el día mis amores Así que, ya ustedes saben Voy a admirar una chica mal, amiguita si esta viendo este video tu Cayeta para tu casa, oíste XD 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 Ay no, ay no, esta valido ese delito, ustedes se vieron señores Estoy como Dillín, vin acompáñame a comprar las mejores empanadas del mundo No, ay no, esta valido ese delito, tío ¡Moren! Jajajajaja Hello mis amores por vivo, ahora no paramos, ahora vamos a comer empanadas Es que me puedo abrir por aquí Voy en esta chapa, tan grandota, tan bonita, como el nicatura Toma Eva Eva, díme algo ahí ¿Me la puedes poner cachufo por favor? ¿Eh? ¿Cachufo la puedes poner? Sí, mi amor Es un video para youtube, eh Tratamos de hacer un estudio en Cristi Cristi Sí ¿Entonces? ¿Tengo dos manos? Oye, que ya vamos a ir a youtube, Cristi Jajaja Tenga Jajaja Jajaja Bueno mi gente, ustedes vieron ya que compramos las empanadas Si es todo, nos vamos para la casa Jajaja Ya nos jodimos porque ya estamos llegando Jajaja Ustedes vieron señor el vestido otro Jajaja Jajaja El santiago, están todos los de santiago Jajaja ¿Cómo le digo? Morena, ¿y usted? Sí, sí No tiene novio No tiene novio Jajaja Morena, te amo Jajaja Ajaje ¿Cómo le omdatas? No, no, lo ha letrado ¿Cómo le momento? Llegamos y ya que y 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